Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias por este acompañamiento a mis compañeros, a mis compañeras diputadas federales, senadores de la república. Hoy, legisladores de distintos grupos parlamentarios y a nombre de nuestra querida Xochitl Galvez, presentamos ante este congreso dos puntos de acuerdo para exigir se salvaguarde la democracia en nuestro país. Hay que decirlo claro, hubo múltiples violaciones a los derechos político-electorales de los mexicanos y deben investigarse. La estrategia de Morena de abrazar a los delincuentes convirtió a estas elecciones en las más sangrientas de la historia. Según datos de la consultora Integralia, en el marco del 2 de junio, se asesinaron a 37 candidatos distintos. Cargos buscaban estos candidatos de elección popular y, por cierto, de distintos partidos políticos. A esta cifra deben agregarse los 828 ataques a políticas políticos en este país. Este mismo laboratorio electoral reportó que durante el proceso comercial se registraron 320 casos de violencia electoral y se cometieron 93 homicidios a personas políticas. Sin lugar a dudas, México está atravesando una crisis de seguridad que afecta a los ciudadanos y que, por supuesto, lastima a la democracia. De acuerdo con estudios de AC Consultores, el crimen organizado tiene presencia determinante en el 81 por ciento del territorio mexicano. Los medios que utilizan los grupos criminales para controlar los territorios en los que operan son ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes y en su forma más violenta, asesinatos. Estos hechos han sido detectados en mil 488 municipios. Por ello, estos dos puntos de acuerdo que presenta Xochitl Galvez y que hoy respaldamos, buscan exhortar a la fiscalía especializada en materia de delitos electorales y en materia de delincuencia organizada a que investiguen y sancionen los actos de violencia y la intromisión del crimen organizado en el actual proceso electoral. No debe pasar desapercibido que debido a esta violencia, cientos de candidatos renunciaron a sus postulaciones, doscientos diecisiete mujeres candidatas renunciaron en Zacatecas, ciento cuarenta y nueve candidatos en el Estado de México, quinientos quince en Chiapas, la mayoría denunciaron actos de violencia en su contra. Por ello, en este punto de acuerdo también se exhorta al INE para que investigue a fondo las causales de las renuncias que se dieron por todo el país. No se debe permitir la intromisión de los delincuentes en los procesos electivos, así como tampoco se debe dejar pasar la sistemática intervención y vulneración a la Constitución y a las leyes electorales. El presidente de la República metió las manos en el proceso electoral y eso es alarmante. López Obrador recibió veinte sanciones por parte del Tribunal Electoral y se le dictaron cincuenta y dos medidas cautelares por violar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Usó ilegal y yo diría inmoralmente los programas sociales para promover a su partido morena. Se convirtió en el jefe de campaña y dispuso de recursos públicos para financiar su proyecto. López Obrador no acató la prohibición de hacer pues lo que lo mandataba esta autoridad electoral nacional en distintas ocasiones. Mintió sin lugar a dudas porque dijo que iba a respetar el proceso electoral y no lo hizo. Por ello también Xochitl Galvez propone crear una comisión especial de investigación para evaluar la intervención del presidente de la República y se deslinda en responsabilidades y se aclare el impacto que tuvo sobre el resultado electoral en las elecciones del pasado dos de junio. Quiero dejar muy en claro aquí nosotros nosotros públicamente hemos aceptado que el partido de Morena ha sido acompañado por la mayoría de los votos pero también es un hecho que esta elección estuvo plagada de irregularidades que el presidente López Obrador metió las manos en la elección, que hubo un uso faccioso de los programas sociales, que incluso la violencia fue determinante en diversos municipios y que claramente los errores de este gobierno han hecho que incluso la autoridad electoral no esté calificada la elección con los magistrados electos por el Senado de la República. Hay que reconocer que este proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y es por eso que hoy se presentan estos dos puntos de acuerdo. Los presenta Xochitl Galvez, los firmamos los presentes y por supuesto le decimos a ella muchas gracias por esta gran batalla. Xochitl Galvez ha demostrado que se puede luchar contra el autoritarismo, que se puede luchar contra un régimen que privilegió la politiquería por encima de darle administración pública a las y los mexicanos. Adelante.